...como consecuencia de que ha sido comunicado por la Autoridad Federal. Si se tienen identificados grupos de objetivos, sí se tienen identificados, igual se tienen ya focalizados algunos objetivos proletarios y estamos trabajando muy de la mano con la generación. Lo que sí te puedo comentar con las instrucciones que hemos recibido de nuestro gobernador de manera muy puntual, es que este trabajo sea de manera efectiva, por cuanto hace a la convivencia y el aseguramiento de determinados objetivos proletarios. Estamos trabajando en ello y pronto debemos resultados a mi experiencia.